Ya son las 4 con 4 de la tarde, viernes 28 de abril, básicamente el último fin de semana del cuarto mes del año. Tengo un tema muy interesante para ustedes el día de hoy, así que los voy a invitar a que nos acompañen. Desde la ciudad de Venezuela nos visita el señor Gustavo Beltrán, conferencista y coach de vida, con un proyecto muy interesante que se llama Traversiamo Cambias o Cambias y los voy a invitar a que nos acompañen durante las dos horas de programación, hoy viernes quincena y por supuesto fin de semana. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. ¿Dónde vienes de tu casa? Con 4 con 5 de la tarde, pues ya escuchaban en esta pequeña pausa, así terminamos fin de semana, cuarto mes del año, además es quincena, todos estamos contentos de celebrar pues que por fin ya es viernes. Tenemos un tema interesante para el día de hoy, recuerden que saludablemente se transmite todos los días en punto de las 4 y hasta las 6 de la tarde, renovando de nuevo, pues todo, toda la programación de Radio Mujer. El día de hoy tenemos un invitado pues especial, ya quería yo tratar este tema aquí en cabina en saludablemente. Bueno, viene desde la ciudad de México, pero su ciudad de origen es la ciudad de Venezuela, él es Gustavo Beltrán. Tiene un proyecto impresionante que he estudiado a lo largo de muchos meses, a través de sus redes sociales, de su página de internet, inclusive del canal de YouTube, donde nos comparte tanta, tanta, tanta información que puede transformar la vida. Si ustedes en algún momento de su vida han tenido alguna crisis o se han resistido al cambio o a veces queremos transformar una situación y no sabemos cómo realizarlo, justamente él se dedica pues a coacharnos con estos temas de calidad de vida y con este proyecto tan impresionante que nos compartirá durante las dos horas. Así que señor Beltrán, pues bienvenido, qué bueno que nos acompaña hoy viernes en saludablemente. Muchísimas gracias Alejandro y a toda tu audiencia que nos escucha. Para mí es un honor, es un honor estar aquí de vuelta porque ya es mi tercera visita en Radio Mujer. La tercera visita en Radio Mujer. La tercera visita en Radio Mujer, así es. La primera vez en saludablemente. Así es. Híjole, antes de entrar a Cacabina por la mañana, me eché por ahí un clavado a los videos que nos compartes. Como sabes, soy seguidor de tu trabajo, de tus redes sociales y me impresionaba la cantidad y la calidad de temas que tienes para compartirnos, pero la gente quizás en este momento todavía no conoce a Traverseamo. Tengo muchísimas preguntas, pero quisiera preguntarte para arrancar estas dos horas de información, ¿qué es Atraverseamo? Yo percibo que es un proyecto de transformación, calidad humana y vida. Sé que has cambiado miles de historias y de vida a través de tu trabajo, pero ¿qué es Atraverseamo, Gustavo? Gracias Ale. Pues mira, Atraverseamo, primero tenemos que empezar por definir la palabra. La palabra Atraverseamo es una palabra en italiano, muy rica en pronunciación. En italiano se pronuncian todas las vocales, todas las letras, como se leen, se pronuncian. Y Atraverseamo quiere decir cruzar, ir al otro lado. Es una palabra en italiano que quiere decir, en inglés la traducción literal es let's cross over, y es eso, es ir al otro lado. Y yo adopté esta palabra en una película que vi, que la recomiendo muchísimo, que nace de un libro que se llama Comer, Rezar y Amar. Y esta mujer narra su historia, su historia de una mujer de 40 años que llegó en psicología de la felicidad, se le conoce como el hartazgo. Y llegó a eso, llegó a darse cuenta que estaba harta, viviendo una vida que no le correspondía, casada, supuestamente feliz. Y se da cuenta de eso y decide emprender un viaje. Y Atraverseamo lo tomo como esa transformación de vida que hace dos años, yo empecé este proyecto hace dos años, empecé este proyecto y como tú bien dices, es un proyecto de transformación de vidas, en principio la mía, porque para poder compartirlo con la demás gente, primero tengo que transformarme yo, y vivirlo en carne propia, lo que fue toda esta transformación. Y eso es Atraverseamo. La película se llama Comer, Rezar y Amar. Comer, Rezar y Amar, igual que el libro. ¿Hace cuántos años recuerdas salir de esta película? Uy, esta película ya tiene más de 10 años, seguro, más, cuidado, y si 15 años. ¿Será 10 años? Ya, sí, sí. O sea, esta versión original de Julia Roberts con... De Julia Roberts, sí, la única, la única que ha salido, porque esta sale de un libro, que recomiendo altamente que se lean el libro antes de ver la película. Yo soy fan de Julia Roberts, entonces, bueno, obviamente lo que ella haga, me parece bueno, pero el libro es mucho mejor, el libro es mucho más detallado. De hecho, salió un segundo libro que se llama Compromiso. Tiene mucho que ver también con esto del cambio, ¿no? La película, a mí me tocó verla también en taquilla. ¿Tuviste alguna proyección o alguna etapa de tu vida que te genera una catarsis con la visualización de Atraverseamo para adoptar este proyecto tan tuyo? Mira, la verdad es que yo siempre he sido una persona... La gente me pregunta muchas veces, tú lo dijiste ahorita, yo soy de Venezuela, específicamente de Caracas, pero yo he sido una persona que ha... Yo hoy en día me catalogo como ciudadano del mundo, no me catalogo como de ningún país, porque he tenido la bendición de vivir en muchos países y en muchos lugares, ¿no? Y para poder hacer eso necesitas cambiar, necesitas poder adaptarte. Yo tengo 16 años viviendo en México, 16 años viviendo en este hermoso país, ya naturalizado como mexicano, y para poder hacer eso me tuve que adaptar. Desde las cosas más sencillas, ¿eh? Desde el picante, por ejemplo, ¿no? Hace 16 años no lo podía ni probar. Hoy en día no es que lo coma, pero digamos que lo tolero. Ya lo tolero, exacto. Pero desde incluso el idioma, ¿no? Uno piensa que hablamos el mismo idioma, que hablamos el mismo español desde Argentina hasta México, y no es así. No, no, las palabras que se usan en México, acá en Venezuela quieren decir otra cosa, y en Argentina quieren decir otra cosa, y así es, ¿no? Entonces, definitivamente cuando yo vi esta película, no fue un proceso de catarsis, simplemente cuando yo la vi, ya yo venía atravesando un proceso de cambio en mi vida, y la palabra atraveseamos llegó a mi vida de tal manera, de tal manera, y justo en la película lo reflejan también, que es cuando yo decido y digo, bueno, voy a adquirir esta palabra, es un verbo, esto es un verbo, no es ninguna palabra registrada que nadie pueda registrar, pero la voy a adquirir como parte de mi filosofía de vida, y entonces hablo del cambias o cambias, ¿no? Yo digo que mi pequeña empresa se llama Traverseamo Cambias o Cambias, porque yo invito a la gente a que, es que si no cambias, si tú no cambias por decisión propia, alguien lo va a hacer por ti, alguien va a venir y te va a imponer un cambio que a lo mejor tú no quieres, y lo que pasa cuando alguien te impone un cambio, es que estás destinado al fracaso, o sea, estás destinado a una pérdida absoluta, porque cuando uno hace las cosas por obligación, o por algo eso al final, tarde que temprano, a lo mejor más temprano que tarde, eso va a reventar. Además, creo que en cualquier etapa de la vida, con cualquier edad que tengas, puedes tener un reflejo en la historia de alguien que está generando un cambio tan importante como la historia de Julia Roberts en la película, una mujer que aparentemente lo tiene todo, vive en plenitud, tiene el matrimonio perfecto, y encuentra el hartazgo. Me dijiste que el hartazgo es catalogado... En la psicología de la felicidad, de hecho, fíjate que esta materia se está dando como materia en Harvard, y hay un especialista, ahorita se me va el nombre, pero te lo voy a decir, hay un especialista en psicología de la felicidad, que él habla del hartazgo. Y el hartazgo es el punto medio, o sea, es el punto que determina ese momento en el ser humano para decir, tengo que hacer algo con mi vida, y tengo que cambiar lo que he venido haciendo, porque no me ha dado resultados, entonces decido cambiar, decido hacer algo, porque ya estoy harto. Exacto. Ahora, yo me he dado cuenta que en los últimos años, de repente el coaching, todo lo que es motivacional, digo, en México y en el mundo hay grandes conferencistas, grandes figuras que hablan de motivarte, de crecer en el área de las ventas, en muchos ámbitos, tanto empresariales como humanos. Es exactamente lo que haces tú, o sea, tu trabajo es motivacional, entiendo que es transformación, pero es motivacional, vas dirigido a empresas, es tu historia personal, es lo que has recabado a lo largo de tu vida, ¿cómo es el proyecto Traverseamo en Trabajo? Sí, mira, en principio, a mí no me gusta catalogarme como un motivador, yo respeto mucho a los que se catalogan así, pero yo no soy un motivador, porque cuando yo doy mis conferencias, mi intención y mi idea no es que la gente salga de ahí como, tú sabes, cuando abres una botella de vino espumante, la abres, entonces sale la efervescencia y queda la espuma, pero ¿cuánto dura eso? Realmente eso dura minutos, horas probablemente, entonces esa efervescencia con la que sale la gente, cuando vas a escuchar un motivador profesional, que hay algunos muy buenos, pero también tengo que decir que hay otros muy charlatanes, que viven una vida que no es congruente, de repente en tarima te dicen algo, pero abajo de la tarima se comportan de otra, entonces yo por eso no me catalogo motivador, yo creo que yo soy una persona facilitadora de procesos, que te dice cosas que ya tú sabes, porque normalmente el hilo negro ya está inventado, la rueda ya se inventó, lo único que hay veces se nos olvidan conceptos, desarrollo humano es exactamente lo que aplicas con la gente, exactamente, desarrollo humano aplicado, así lo podemos entender, así lo podemos decir, desarrollo humano, que la gente se desarrolle y que cambie, ok, vamos por la primera pausa y seguimos con más, excelente, hablamos el día de hoy del proyecto, atravesiamo cambias o cambias, con el mejor exponente que tenemos aquí, Gustavo Beltrán nos acompaña bien cabina, tengo vías de comunicación, por si tienen alguna duda o sugieren alguna pregunta, estamos totalmente en vivo, 31-22-11-90, 36-47-18-83, y les dejo también habilitada línea WhatsApp, para que manden todos sus textos, 33-10-19-07-12, regresamos con más, sigan sintonizando saludablemente. Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente, saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. 4-18 de la tarde, si apenas están en la sintonía, de saludablemente aquí en Radio Mujer, pues les comparto de nuevo, el día de hoy está con nosotros, Gustavo Beltrán, no sé si llamarte coach, conferencista, ¿cuál crees que sea el adjetivo, para calificar tu trabajo, y que la gente te conozca, Gustavo? Sí, yo soy un coach de vida, pero a mí me gusta que me llamen facilitador de procesos, a mí me gusta eso, porque yo lo que hago es facilitar, yo lo que hago es, fíjate Alejandro, que ha sido muy interesante, de hecho en la última entrevista que estuve aquí con Claudia, con tu compañera, yo estuve aquí, y uno de los últimos comentarios que hubo del chat de ustedes, la audiencia de ustedes, a mí ese día, la verdad, ese día yo, digamos que redefiní, no redefiní, me convencí de lo que estoy haciendo, una persona comentó y dijo, no te conozco, es primera vez que te escucho, pero hoy cambiaste mi vida, entonces eso para mí es determinante. De hecho también tuve la oportunidad, hace algunas semanas, escucharte desde Panamá, transmitías igual que aquí un programa de radio en Panamá, y escuché la historia de un joven chileno, que también, o sea, parece que es como una caída de veintes, nos puedes compartir esa historia. Exacto, exactamente, es eso, son caídas de veinte, como dicen aquí en México, son darte cuenta de cosas, de situaciones que tienes en tu vida, y que tienes que cambiar de alguna manera por ti mismo, y lo hablábamos, lo hablábamos en esa oportunidad, decíamos, es que, por ejemplo, este chico de Chile, esta persona llegó a Chile, es venezolano, pero vive en Chile, él vive en Chile, y él decía, bueno, es que tengo todo lo que necesito para ser feliz, pero no soy feliz, y entonces hablábamos con él, y yo le decía a él, bueno, pero, ¿qué te hace falta? O sea, ¿qué tienes que hacer para lograr eso? Entonces él decía, bueno, necesito esto, esto y esto, y decía un sinnúmero de cosas, y le digo, ¿qué te detiene a hacerlo? Y entonces descubrimos que lo que lo detenía, era lo que yo siempre hablo en mis conferencias, que son los miedos, los miedos, el miedo, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a que le digan que no, entonces, obviamente, cuando tienes esos miedos, pues no te atreves, simplemente no te atreves, no lo haces, te quedas en tu zona de confort, estás ahí tranquilo, y no es zona de confort, porque, ¿cómo puedes estar confortablemente en una zona donde, lo que haces es quejarte, lo que haces es ser negativo, lo que haces es vivir una vida que incluso no es tuya? Claro, de hecho, tu país de origen, aunque eres ya naturalizado mexicano, tu país de origen en este momento, Venezuela vive una situación política y social terrible, tú nos hablas del cambio, sí, sí, ¿qué será que le falta en este contexto cultural y social, ¿será que la gente se está resistiendo al cambio? Mira, ¿o no es el cambio correcto? Yo creo, es muy interesante tu pregunta, y como dices, Venezuela ahorita está viviendo una situación terrible, cada día peor, la verdad es que, pero, pero, yo tengo que decir que, mi filosofía de vida se aplica perfectamente a Venezuela ahorita, ¿no? O sea, en Venezuela no hay otra que no sea el cambio, por eso cambias o cambias, o sea, en Venezuela no se puede negociar el cambio, y eso es lo que está tratando de hacer las figuras políticas de Venezuela, como sabemos, y lo digo abiertamente, en Venezuela se está viviendo una dictadura disfrazada, pero el mundo, gracias a Dios, ya se está dando cuenta de que eso es una dictadura, entonces el pueblo no está resistiéndose al cambio, el pueblo está claro en el cambio, los que se resisten por supuesto al cambio es el poder, ¿no? Que tienen todo el poder en sus manos. Las figuras políticas, fíjate que ayer justamente tuvimos un programa de Kabbalah, vino una personalidad como tú, israelita, y ella hablaba de toda la sabiduría de Kabbalah, y nos dieron una plática tremenda que compartió mucho, y ella trae el tema del propósito de tu alma, y sabes que después de una charla de larguísimas horas, estuvimos compartiendo aquí mismo en vivo, todo el estudio que traía para regalarnos a nosotros a través de esta sabiduría impresionante milenaria, y el punto de moraleja o su conclusión es que el propósito del alma es justamente la transformación, pero una transformación consciente. Así es, así es. En tu experiencia, digo, el ser humano a lo largo del desafío de su vida nos metemos en tremendos líos, a través de la ignorancia, por cuestiones religiosas, por toda la educación que traemos, y toda esta reeducación que tenemos que generar cuando nos convertimos en adultos, pero tu experiencia como facilitador, ¿cuál crees que sean las barreras que tenemos los seres humanos para generar esa transformación, además del miedo? Fíjate que tú dijiste una cosa que es clave, la transformación consciente, ¿no? De hecho, cuando no sé si recuerdas, a lo mejor estabas muy joven, pero cuando pasamos del 99 al 2000, se hablaba de un cambio de conciencia, se hablaba de un despertar de conciencia, se hablaba de mucho de eso en estas culturas milenarias como el Kabbalah, y no solamente el Kabbalah, se hablaba de mucha gente, hablaba de muchas culturas y muchas religiones, inclusive, hablaban del despertar de la conciencia, hoy en día se habla mucho de eso, se habla también de la transformación consciente de un cambio, el ser humano como tal, espíritu, alma, necesitan un cambio, necesitan un cambio que sea completamente transformacional, y que sea completamente holístico y completamente sistémico, ¿sabes? O sea, que no que sea de un solo golpe, porque si viene de un solo golpe, entonces es cuando entramos en tragedias, entramos en esto que está viviendo Venezuela, que es una tragedia, llevan más de 30 muertos, jóvenes de 20 años mueren en la calle por una bomba lacrimógena, entonces, eso es transformación obligada, eso es transformación, yo te impongo lo que yo quiero, pero no es transformación consciente, porque si fuera transformación consciente, en Venezuela no estarían estos problemas, y el mundo no estuviera ahorita de una tercera guerra mundial, como también sabemos que se está viviendo una situación bastante tensa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, yo creo que la falta de conciencia, es que lo que no hace que el ser humano se transforme, porque el ser humano no está consciente de todas las cosas que produce él, y las cosas que a nivel de cambio interno no hace, para poder llegar a lo que tenga que llegar. Oye, también se ha hablado mucho de que las grandes transformaciones, que se pueden generar en el mundo, vienen a través del interior, Gandhi lo decía, sé la transformación que quieres ver en el mundo. Correcto, correcto, por eso yo te respondí a tu pregunta al principio, decía, yo viví este proceso, hace muchos años, yo tengo 44 años de edad, y yo, cuando cumplí 40 años, yo decidí, y dije, yo sé cuál es la senda que tengo que llevar, a los 42, nace Atraverseamo como proyecto, me lo tatúo en mi piel, me tatúo la palabra Atraverseamo, como para reconocer y darme cuenta, de que si la transformación no empieza por mí, o sea, si yo no cambio, si yo no me atrevo, si yo no rompo mis miedos, si yo no decido hacer cosas nuevas, y cosas que cambien mis paradigmas, entonces nada va a pasar. En tu historia, ¿qué es lo que más te ha costado transformar? O sea, en tu vida, en tu historia de vida. Mira, yo vengo de una, yo vengo de una, de un proyecto de vida como muy estructurado, yo he sido una persona muy estructurada toda mi vida, toda mi vida, desde los 12 años de edad manejo una agenda, para que tengas una idea, fui una persona que toda la vida agendaba todo, y toda la vida, lo sigo haciendo, soy una persona súper organizada, súper planeada, difícilmente llego tarde a un lugar, y eso a su vez, me hace una persona controladora, o sea, me hace una persona que soy controlador, una persona que, que quiere tener todo el control de las cosas, entonces, en mi experiencia, respondiendo a tu pregunta, eso es una de las barreras más grandes que yo tengo, las barreras más grandes que yo tengo, para poder lograr una transformación, es dejar el control, dejar que las cosas fluyan más, dejar que las cosas caigan por donde tienen que caer, porque muchas veces no tenemos el control de las cosas. Y creo que ni es sano que lo tuviéramos imaginadas. No, sería terrible, sería, sería, sería anárquico, sería, viviríamos en una anarquía completa. La flexibilidad de la mente, ¿no? Así es. En yoga, por ejemplo, conocemos eso como flexibilidad mental. De hecho, los grandes maestros yoguis contemporáneos que todavía viven, hacen citas muy interesantes de que el cuerpo no es duro, es la mente la que genera un cuerpo duro. Así es, todo está en la mente, todo está en la mente, todo es pensamiento, pensamiento es acción. Estamos hablando de tu conciencia individual, pero hay una conciencia colectiva y hay una conciencia global. Tú ayudas a descubrir a que la gente sepa exactamente cuál es su barrera, que tiene que transformar y qué es lo que te impide llegar ahí. Exacto, exactamente. Nosotros, nosotros a través de las conferencias, a través, seamos lo que hacemos es decirle a la gente que tú hablas de propósito de alma. Es maravilloso ese término, propósito de alma. Yo hablo de propósito de vida, porque yo me voy un poquito más a lo terrenal, digamos. Una de las cosas que te puedo decir que gusta más de mis conferencias, es que yo aterrizo mucho las cosas con ejemplos básicos. Muchas veces dan calambres cerebrales en la gente, muchas veces la gente dice, me estás hablando cosas muy duras, muy difíciles, pero así es, es así. Y yo te hablo basado en mi experiencia, la gente dice, dame un consejo. No, pues yo no doy consejo, yo te hablo de lo que yo he vivido y lo que yo haría en tu lugar. Ya al final, si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Me he encontrado con temas como propósitos, agradecimiento, confianza, inclusive temas de pareja que todos vivimos, y creo que cualquier persona se puede identificar. Así es, así es. Yo hablo tema muy aterrizado. Yo el año pasado, cuando empecé este proyecto a finales del 2014, 2015, yo hice una serie de cápsulas. Se llamaron 52 cápsulas. La idea era hacer una semanal, 52 semanas al año, y cada cápsula, están en YouTube hoy en día, y cada cápsula tiene un título como los que acabas de nombrar. Confianza, relaciones de pareja, agradecimiento, emociones, y así, un sinfín, son 52. Son 52 cápsulas que eventualmente son el índice de mi libro, que estoy todavía en proceso de terminarlo, pero bueno, se ha trazado un poco, está en el horno, pero se ha trazado un poco. Poetas, escritores, músicos, artistas, me imagino que coach o facilitadores de vida como tú, tienen una, creo yo que deben de tener algo que te inspira, puede ser una persona, puede ser un libro, en este caso fue una película, pero tengo que ir a la segunda pausa. ¿Me platicas? ¿Cuáles son las cosas que te inspiran para seguir creando Travese Amo? Claro que sí. Vamos por la segunda pausa, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, y también tengo línea WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12, hablamos de un concepto increíble que se llama Travese Amo, Cambias o Cambias, con Gustavo Beltrano, hoy aquí en cabina, así que los invito a que sigan sintonizando saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. 4.33 de la tarde, seguimos con este tema Travese Amo, Cambias o Cambias, la transformación consciente con nuestro facilitador Gustavo Beltrán. Venezuela, tu vida, todo lo que facilita a tantísima gente a través de tus conferencias. Te preguntaba si hay, además de la película, bueno, y de esta historia, algo que te inspire personas, libros, o que te sigan inspirando a seguir con este trabajo, Gustavo. Mira, yo creo que me han preguntado esto en otras oportunidades, y yo tengo que decir, tengo que ser bien honesto, yo no tengo ningún ídolo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a una persona en específico que yo siga. Yo sigo a muchos, y sigo todo lo que tenga que ver con espíritu y cambio. Pero yo soy una persona que yo, yo diría que mi mayor inspiración es la vida misma. O sea, la vida misma, las mismas experiencias desde niño, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que, desde que estaba en la primaria. Todos esos pasos, todos esos procesos, los mismos niños hoy en día, son un ejemplo maravilloso para el cambio, ¿no? Ver cómo los niños hoy en día se adaptan, y cómo vienen, por ahí dicen, que vienen con otro chip hoy, los niños de hoy en día. Yo tengo, tengo la bendición de tener siete ahijados, y de edades tan diferentes, en donde ellos son unos maestros para mí. O sea, los niños son unos maestros de adaptabilidad y de cambio tremendo. Entonces, sí, yo creo que la vida misma, o sea, lo que pasa el día a día, lo que, lo que vivo en el día a día, con mis compañeros de trabajo, con mi, con toda la gente que yo puedo tocar, que puedo ver a través de las redes sociales, esa es mi, mi inspiración, la gente es la inspiración, el que termine es una conferencia y, y, de miles de personas, y se te acerca en la cantidad que sea, pero como siempre he dicho, y es mi, mi, mi motor de vida, decir, aunque sea una persona que cambie, que al final se te acerque, y se te quede viendo a los ojos, y te diga gracias, porque hoy hiciste que me diera cuenta de algo que no me había dado cuenta, ya con eso vale la pena, o sea, ya con eso para mí vale la pena. ¿La mayor barrera de la transformación es el miedo? Sí, definitivamente es una de las barreras humanas más grandes que tenemos, yo, yo hablo de cuatro barreras mentales, y una de ellas es el miedo, pero también está el no saber escuchar, por ejemplo. ¿No saber escuchar? ¿Nos puedes convertir a esas cuatro? Claro, el miedo es una, no saber escuchar es otra, el compromiso es otra barrera mental, el no, el no comprometerte. Para la transformación. Para la transformación, o para lo que sea, o sea, no, tú como ser humano, si no te comprometes contigo mismo, eso es una barrera mental. De hecho, por eso hoy en día existen tantos divorcios, tantas separaciones, tantas rupturas laborales, tanta, porque no hay compromiso, la gente no está comprometida, la gente le tiene mucho miedo hoy en día al compromiso. Y yo creo que la raíz, o la madre de todo esto, finalmente tiene que ser el miedo, ¿no? Que respalda cualquiera de estas cuatro opciones. Sí, el miedo, obviamente el miedo como que las encaja a las cuatro, ¿no? Pero, pero digamos que, y la cuarta es el, el, el moverte, o sea, es una barrera mental que la gente no se atreve a moverse, no se atreve a irse a otro lugar. La gente le tiene pánico a mudarse, la gente le tiene pánico a decir, me voy a vivir a otro país, ¿no? Claro. Yo me vine a México por primera vez, a los 28 años de edad, yo me vine a Guadalajara, precisamente, donde estamos ahorita, sin conocer Guadalajara. O sea, yo dije, me hablaron de Guadalajara, y yo dije, ¿guadalajé? O sea, ¿qué es Guadalajara, no? No sabía nada de Guadalajara, y yo acepté venir a vivir a una ciudad que no conocía. Y es eso, es arriesgarte, es moverte, es estar en movimiento constante, porque si te quedas en un sitio, es lo que, lo que digo yo en mis videos y en mis cursos, digo, si te quedas en un sitio, alguien va a venir y te va a mover. Exacto. Porque todo se mueve, hoy en día todo se mueve. O sea, estás obligado a transformarte, pero si no lo haces de manera consciente, algo o alguien te hará moverte, y quizás no sea, no sea el final feliz que quieres. Exacto. Y sabes, creo que puede suceder cuando alguien tiene una vida, o trabaja bajo la misma rutina, o a veces, imagínate, yo no me quiero imaginar lo complicado que debe de ser tener pareja, que le puede pasar a cualquier persona y sentirte solo, por estar en esta zona de confort y no salir de esta área, o terminar una relación, o terminar un trabajo que no te gusta, o emprender el negocio de tu vida por el que no te has atrevido, o estudiar sin importar la edad que tengas, o cumplir el sueño que siempre has querido por la limitante más grande que tenemos como el miedo. Así es, así es, sí, definitivamente eso es, y eso es con lo que yo me encuentro al día, a diario, y eso es, inclusive a mí me pasa, o sea, yo tengo miedos, obviamente, acuérdate que la, cuál es el antónimo de la seguridad, la, la no certeza, la ansiedad, o sea, cómo calmamos la ansiedad, con confianza, con seguridad, entonces eso, eso es, eso es una batalla diaria que el ser humano tiene que vivir, o sea, Stephen Covey, el creador de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, él, él lo decía claro, él decía, los siete hábitos en teoría funcionan perfecto, los escribí yo, él decía, pero ni yo, ni yo que los escribí, ni yo que los creé, los hago al cien por ciento, o sea, porque es una batalla diaria, esto es una batalla diaria, ser proactivo, que es el primer hábito, no es, eso es imposible cumplirlo al cien por ciento, hay momentos en que te explotas, hay momentos en que, en que te rebasa, y entonces la reactividad te gana, ¿no? Pero esto es una batalla diaria, esta transformación, esto no se acaba, esto, por eso yo hablo del ciclo del cambio, también basado en la teoría de Stephen Covey, yo hablo en este ciclo del cambio, que son cinco pasos, que, que si no los haces, es difícil cambiar, o sea, la gente, la gente te dice, oye Gustavo, pero, pero, ¿cómo hago, para cambiar? me estás hablando de mucha teoría, pero ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Entonces yo, a través de estos cinco pasos, le digo a la gente cómo cambiar, o sea, cómo hacerlo paso a paso. Exacto. Hay un procedimiento básico, con herramientas que proporcionas, que cualquier individuo que escuche tu conferencia, puede ejecutarlo en su vida diaria, para generar la transformación. Totalmente, totalmente, si lo hay, lo hay, hay unos pasos clarísimos, ahora, como yo siempre le digo a la gente, porque hay gente que me pregunta, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, cuando yo hago estas conferencias, también con los adolescentes, los adolescentes, tú sabes, rebeldes al fin, con otra mentalidad, hoy en día, los adolescentes dicen, ¿qué pasa si no cambio? ¿qué pasa si no quiero cambiar? No me da la gana de cambiar, te dicen, ¿no? Y puede ser muy sano. Y hasta te desafían, ¿no? Entonces, yo, con una sonrisa en mi cara, simplemente les digo, qué bueno, qué bueno que lo tengas tan claro, que no quieres cambiar. Entonces, no pasa nada, porque exactamente, no pasa nada. O sea, la gente dice, ah, entonces, si no cambio, no pasa nada. Exactamente, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, entramos en otros temas mucho más profundos, como es lo de la muerte, ¿no? La muerte, cuando nosotros como seres humanos entendamos a la muerte como un proceso natural de vida, como naces, como creces, como te reproduces, vas a morir. Exacto. Te vas a morir. O sea, eso es un hecho. Entonces, en ti está el saber cómo vas a vivir el tiempo que te queda, porque no lo sabemos, ni tú ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir. Exacto. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, tratar de hacer lo posible para poder vivir lo mejor posible, ¿no? Además de estos adolescentes, hay personas, circunstancias en ese trabajo y atravesemos que te hayan desafiado. O sea, además de esta gente que pregunta, ¿y si no quiero cambiar? Sí, ¿sabes quiénes han sido uno de los, quizás de los, de los temas o de las audiencias más complicadas que yo he tenido? Probablemente han sido estas personas que trabajan 12, 14 horas en una empresa que son de nivel obrero hacia abajo, que viven en lugares donde matan todos los fines de semana a alguien por quitarle algo. Esas son las personas como más, más difíciles de hacerles ver de que el cambio está en ellos, ¿no? Porque la respuesta es inmediata y Stephen Covey lo decía clarísimo. La respuesta es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero cambiar, pero mi entorno no me deja cambiar? Que también puede suceder. Que también sucede. Por supuesto, sucede a diario. Sucede a diario. gente que, gente que te dice, sí, pero es que yo vivo en un barrio muy peligroso, donde todos los días asaltan, donde todos los días. Pero entonces la respuesta que yo les doy es, bueno, sí, pero también Michael Jordan viene de un de un gueto súper feo en los Estados Unidos, donde también robaban y mataban, ¿no? Y no solamente él, tantas figuras del cine. Tantas figuras, muchísimas. Y suenan a cliché, probablemente las historias, pero son reales. O sea, porque definitivamente todo tiene que ver contigo. O sea, todo tiene que ver, todo es absolutamente tu responsabilidad, Alejandro. Yo siempre le digo eso a la gente. O sea, yo le digo todo lo que sucede en tu vida, deja de culpar. O sea, asume tu responsabilidad, sé consciente de tu responsabilidad, y ese día las cosas empezarán a cambiar, porque mientras tú sigas justificando lo que te pasa en la vida, vas a seguir encontrando justificaciones y excusas, y no vas a cambiar. Todo lo haces a través, aplicando la fuerza de voluntad, vinculas a la gente que te escucha con una fuerza divina superior. ¿Cuál es el motor que impulsa a generar la transformación con tu punto de vista? Yo, yo, yo soy muy respetuoso de las religiones. Entonces, por ejemplo, yo, yo hablo, yo hablo del universo. Yo hablo de una energía. Yo hablo de una conexión que tiene que, que tienes que estar conectado. O sea, en mis conferencias y en mis talleres, cuando yo hablo con gente que te dicen, bueno, pero es que, pero es que yo no creo en Dios. Te dicen, ¿no? O yo no creo en nadie, o yo, yo soy agnóstico, y a mí no, o soy ateo. Utilizan las palabras que escuchan, pero ni siquiera saben el significado de eso, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que no podemos ser tan prepotentes en esta vida para pensar que nadie, que no hay nada divino allá arriba, que no hay una conexión espiritual con alguien. Llámele como le quieras llamar, pero definitivamente tienes que tener esa conexión que te inspire. Oye, yo medito, otros le llaman rezar. Entonces, yo medito, otros le llaman orar, otros le llaman yoga, ¿no? Y otros hacen mil ejercicios para tratar de conectarse espiritualmente. El día que pierdas tu conexión espiritual y sepas quién eres realmente, y esa pregunta es tan poderosa, cuando tú le preguntas a un ser humano y le dices, ¿quién eres? ¿Quién eres tú realmente? No quiero que me conteste que eres ingeniero, que eres doctor, que eres médico. No, 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 ¿Quién eres Alejandro? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Lo preguntas, o sea, ahora hablaba de tus desafíos, tú desafías, ¿cuál es la manera en la que tú desafías a la gente? Y llegas a preguntarles a tu público, ¿quién eres? Claro, claro, yo empiezo mi conferencia enseñándoles mi credo. Yo hice un credo hace cuatro años en un ejercicio, en una certificación de coach de vida que estaba haciendo, y una de las tareas era escribir un credo. Así como el credo en Dios Padre Todopoderoso, yo escribí mi credo. Y cuando yo escribí ese credo, que no fue una tarea fácil, pero yo me di cuenta en lo que quería, que creo. Entonces, cuando tú tienes claro tus creencias, tú sabes hacia dónde vas, y sabes, tienes que vivir apegado, apegado a tus creencias, y no a las creencias de los demás. ¿Qué es lo que te forma, exactamente lo que crees? Voy por la tercera pausa, seguimos con más de este tema, recuerdo teléfonos, bueno, línea WhatsApp que tengo habilitada, 3310-190712, pueden dejarnos todos sus mensajes de texto, y seguimos con más, quédense con nosotros, hablamos de la transformación, desde este proyecto, y la visión de nuestro invitado, Gustavo Beltrán, con Cambias o Cambias, quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Respira paz y tranquilidad, saludablemente, saludablemente, continuamos en el 1040, Radio Mujer. 4.48 de la tarde, por aquí me dicen, hola Alex, buenas tardes, saludos a ti y a tu invitado, buen tema, ¿cómo se llama la película? Soy Lulú, Gustavo, ¿recuerdas? Hola Lulú, ¿cómo estás? Se llama Comer, rezar y amar, de Julia Roberts, búscala que está, no está en Netflix, no la han bajado a Netflix, pero. Yo la vi ahí. No, ya no está, no está, no, yo la compré en iTunes, ahí la puedes ver. Sí, yo la vi en una plataforma y estoy seguro que fue en la que acabas de mencionar. Sí, es iTunes. Estoy seguro que yo la vi. Es una película muy buena, fíjate que no creo que haya salido tanto tiempo, bueno, sí, a lo mejor en 2007, 2008, ¿verdad? Ya tiene, ya tiene, ya tiene un tiempo. ¿Sabes si es una película galardonada? No, no, no es una película galardonada, porque no tiene, a lo mejor no tuvo la fuerza que necesitaba para ser galardonada, pero, pero sí fue una película, la taquillera, repito, el libro es mucho mejor, mucho, mucho mejor. Ni siquiera creo que necesite un galardon, es una película, a mí me encantó, y creo que cualquier persona que la vea, joven o adulta, en cualquier etapa, puede tener una proyección, una identificación plena, con el hartazgo que mencionabas, con una situación que no te gusta y que no puedes cambiar, o a veces que no sabes cómo transformar. A mí lo que me asombra de muchos temas que tenemos aquí, en vida, en salud, es que a veces deseamos la transformación, pero no tenemos los medios o las herramientas para generarla. Exactamente. Y quiero compartirte algo, yo soy, Leo, hace muchos años era muy fan de este autor que se llama Anthony de Melo, no sé si algún de lo has escuchado. Sí, 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 claro. Él tiene un libro que se llama Ligero Equipaje, es un jesuita revolucionario, con una formación de India y él hacía muchas prácticas de sadhana y él compartía lo contrario al proyecto de Atraverse Amo, él hablaba del no cambio. ¿Alguna vez te has topado con estas filosofías del no cambio? Sí, sí, claro, claro, de hecho, el otro día estaba leyendo en internet algo de, creo que era, no sé si era él mismo, pero, pero tiene que ver con eso, el no cambio, o sea, el no, el no cambiar, vaya, 100% respetable, ¿no? O sea, yo, yo respeto todo, cualquier tipo de movimientos o cosas, no lo comparto, por supuesto que no. Cuando la gente a mí, Alejandro, me dice, es que la gente no cambia, ¿no? Porque obviamente te encuentras con ese tipo de contrarios, ¿no? O sea, de que gente te dice, no, es que la gente no cambia. Ahí yo entro en un conflicto muy grande, porque trato de serenarme, evidentemente, pero yo la única respuesta que le puedo decir a la gente es, entonces tú le estás negando la posibilidad a un drogadicto que quiera cambiar, que quiera dejar las drogas, a un alcohólico que le pegue a su esposa, que deje de tomar, porque quiere un cambio en su vida, porque se hartó, llegó al hartazgo, entonces tú le estás negando la posibilidad de cambio, tú le estás negando la posibilidad a un convicto o a un ex convicto que sale de la cárcel, a que se regenere y a que cambia, porque la gente no cambia, y lo dejo en interrogantes, para que la misma gente que nos escucha nos diga, o sea, porque yo, yo, Gustavo Beltrán, estoy plenamente convencido que el cambio sí es posible, ojo, con una suela condicional, siempre y cuando tú lo decidas, siempre y cuando tú desde tu corazón, desde adentro, decidas cambiar, porque hay cambios a medias, estás de acuerdo, y hay cambios en que uno dice, ay, sí, voy a cambiar, ¿no? Es como, yo siempre pongo el típico ejemplo de la dieta y de los ejercicios, ¿no? La gente, todos los años, la gente, uno de los, yo diría que si, que si, que si el universo nos sacara una lista de cuáles son los propósitos más pedidos a finales del año, la gente quiere bajar de peso y la gente quiere hacer ejercicio y estar como están los modelos en las revistas, ¿no? Entonces, yo lo que le digo a la gente es, bueno, pero es que eso no va a pasar mágicamente, ¿no? Entonces se compran el kit, tú sabes, Para bajar de peso, que vale miles de pesos, y se, y se, y se compran, y se inscriben en el gimnasio más caro de la ciudad, y pagan la membresía inclusive anual, para obligarse a ese cambio, pero realmente no lo están sintiendo, entonces, ¿qué pasa? En enero van, empiezan a ir el 7 de enero, pero en febrero, pero en febrero viene carnaval, día tu cumple, el 7, el 7, pero en febrero dejan de ir, vienen carnavales, vienen vacaciones, vienen los puentes, después viene Semana Santa, entonces se van a la playa, en vez de verano, y después viene el verano, y entonces, olvídate, o sea, una hamburguesa a las 8 de la noche es muy rica, ah, pero entonces te olvidó que tú querías esto, entonces no lo querías realmente, no lo querías, entonces es lo que yo le digo a la gente, bueno, es, es, es un poco injusto, decir que la gente no cambia, es un poco injusto, porque entonces le estás negando la posibilidad, a gente que verdaderamente quiere cambiar, porque llegaron al hartazgo, porque llegaron a un final, en un piso, que dijeron, bueno, o cambiamos, o nos morimos, no, o, es como le dice el, el, el paciente que va al médico, y el médico le dice, saliendo de la consulta, le dice, si fumas un, medio cigarro más, es más, si prendes un cigarrillo más, te mueres, quiero ver, para que tú veas, deja de fumar, el tipo deja de fumar, porque quiere vivir, porque quiere vivir, porque tiene ganas de vivir, porque tiene unos hijos, que quiere, que quiere ver crecer, esa es su motivación, fuerza de voluntad, como la parte primaria y motora, de cualquier cambio, por supuesto, el, el, el goodwill, como se dice en inglés, o sea, si tú, si tú no tienes fuerza de voluntad, repito nuevamente, si tú no quieres, nada va a pasar, nada, mira, tú puedes, tú puedes contratar al grandísimo Tony Robbins, que es el gurú, de los motivadores, en el mundo, en el mundo, en el mundo, yo, yo admiro mucho a Tony Robbins, la verdad es que lo admiro muchísimo, pero, pero no soy fanático, a mí no me gusta el fanatismo, entonces, porque Tony Robbins, es un ser humano, que comete errores, es un ser humano, que, tú lo puedes contratar a él, tú puedes ir a Harvard, tú puedes pagarle, el mejor psiquiatra del mundo, y puedes gastarte una fortuna, en consulta, para que te hagan ser feliz, para que, yo voy a encontrar la felicidad, a través de, yendo a esto, a través de cosas, y qué hay de ti, la respuesta la tenemos nosotros, Alejandro, la respuesta está dentro, lo que pasa es que no queremos, necesitamos ayuda, nos da miedo, no tenemos la voluntad de decir, yo voy a cambiar, pero cuando lo decides, no hay nadie que te pueda detener. Nada que te detenga, mira, nos llega un mensaje y me dicen, buenas tardes, la señora Laura Pérez, mi hija se está separando de su pareja, él es una persona que es violenta, y suele negar lo que dice, durante sus discusiones, nos pregunta, bueno, me duele la pregunta literal, si la película puede ayudar a su hija, esa es la pregunta. Ok, Laura, gracias por escucharnos, yo, normalmente cuando me preguntan eso, mi respuesta es, véala, véala, y usted, usted termine, pero una película no te va a ayudar, a cambiar tu vida, o sea, una película, ni nadie va a ayudarte, a cambiar tu vida, o sea, una película, yo, si la pregunta básica es, veo la película y va a cambiar mi vida, léete el libro mejor, o sea, mejor, no veas la película, léete el libro, yo no sé qué edad podrá tener la hija de Laura, pero, esta Liz, Liz, esta Liz, que es la autora del libro, Liz tiene, una crisis a sus 40 años, por eso escribe, inspirada en su historia, claro, por supuesto, es una crisis que una mujer está viviendo a los 40 años, a mí me da risa, porque no solamente las mujeres que viven la crisis de los 40, los hombres también la vivimos, o sea, yo te digo, cuando yo cumplí 40 años, yo viví un proceso de introspección muy grande, y gracias a Dios, a mí no me dio crisis, a mí, al contrario, yo lo que tuve en ese momento, fue un momento de transformación, y de decir, wow, tengo 40 años, y soy una de las personas más plenas que puedo conocerme, y que puedo conocer, y que puedo decir, yo ahora puedo decir que soy pleno, y descubrí que era la plenitud, más que la felicidad, yo hablo de plenitud, más que de felicidad, entonces, sí, Laura, que la vea, pero no sé si va a encontrar la respuesta, eso sería un poco irresponsable de mi parte, decir, que va a encontrar las respuestas con una película. ¿Las charlas de Traversiamo van dirigidas hacia? Todo el mundo, desde niños, yo hablo mucho con adolescentes, en escuelas, en universidades, hasta personas de la tercera edad, o sea. ¿Cuál es el público más receptivo al cambio? ¿Más qué, perdón? Más receptivo al cambio. Más receptivo al cambio. ¿Quién está más dispuesto a transformarse? Parece mentira, pero los jóvenes saliendo de las universidades, diría 24, 25 años, a 30 y tantos años, son las personas que más dispuestas al cambio están. Oye, además, es muy asombroso, como a través de las generaciones, los esquemas sociales han cambiado, sabes que la generación de nuestros padres, por ejemplo, buscaban seguridad, estabilidad, casas, carros, trabajos, 25 años en una oficina para esperar una jubilación. Y es bien interesante como la generación de 80, 90, a la que pertenecemos, pues hemos cambiado también los parámetros de los esquemas de vida, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos. Sobre todo los millennials, me parece bien interesante como en su estructura social, cómo nos dirigimos en nuestra filosofía de vida, sabes, o sea, somos gente más libre. Yo no sé si la generación que siga, cómo serán sus parámetros, pero por lo menos en nosotros, sabes que nos gusta viajar, no estamos buscando casas, digo, no estoy generalizando, pero la estructura social de esta generación es así, gente que no busca pensiones, que no busca jubilaciones, bueno, los freelance, ¿no? Por ejemplo. Y es asombroso, si nos podemos estudiar su estructura mental y social, pues también es asombroso cómo se generan transformaciones a través de diferentes ciclos. Sí, 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 por supuesto, es que tú lo acabas de decir, o sea, las generaciones van cambiando, o sea, el ser humano, el ser humano en esencia, seguimos siendo los mismos seres humanos que en la época de la Inquisición o antes de Cristo, seguimos siendo los mismos seres humanos porque el ADN sigue siendo el mismo. Ahora, lo que va cambiando definitivamente es la manera de cómo vemos la vida, o sea, la gente, tú lo has dicho, estos chavos adolescentes hoy de 16, 17 años, ellos no, tú les preguntas, ¿qué quieres hacer cuando tengas 30 años? ¿Quieres estar casado con una esposa, con hijos, quieres tener una casa, tener algo? Ellos no te responden que sí, ellos te dicen, ay, quién sabe, no sé, yo voy a vivir, voy a viajar, voy a conocer, voy a surfear, voy a ir a las montañas, voy a ir, eso es lo que te contesta la gran mayoría hoy en día. Entonces, por eso hoy en día los jóvenes cada vez se casan menos jóvenes. Mi mamá se casó a los 17 años en la época de cuando ella tenía 17 años. Hoy en día es impensable, es más, es mal visto que alguien se case a los 17 años. Antes era lo más normal. Exacto. ¿No? Entonces, hoy en día la gente no busca eso. Oye, también los fenómenos sociales, ninis, el fenómeno de adultos, jóvenes, adultos viviendo todavía con los padres. O sea, cómo han cambiado también las generaciones. Y creo que si no hacemos un cambio consciente en todas las áreas de la vida, como lo explicas, la propia vida te obligará a generar ese cambio. Y no creo que sea exactamente con sabiduría si es inconsciente. Vamos por la última pausa. 4.59 de la tarde. Tengo un mensaje. Acá me dicen, Laura nos deja un dato interesante que lo comparto regresando al corte. 33.10. 19.07.12. Línea WhatsApp. Quédense con nosotros. Sigan escuchando saludablemente. Sigan escuchando saludablemente.